La música, los personajes, la historia, el amor, la aventura, vuelven con más encantamiento que nunca en la película animada de Disney más aclamada y popular de todos los tiempos. Una secuencia musical animada totalmente nueva, Humano Otra Vez, con nuestros personajes encantados favoritos y un montón de nuevos amigos mágicos y sus sueños de volver a ser humanos. Concebida en un principio para el largometraje original pero no incluida en él, Humano Otra Vez se convirtió en un enorme éxito tras su estreno en el espectáculo de Broadway. Esto originó dos años de animación y orquestación, hasta crear esta secuencia musical totalmente nueva, obra de los compositores Alan Menken y el fallecido Howard Hushman, ganadores de un Oscar de la Academia. La historia antigua como el tiempo vuelve a ser nueva. La edición especial de La Bella y la Bestia, en DVD y vídeo. ¡Qué festín! Les invitamos a un mundo encantado completamente nuevo.